Bueno, ya te decidiste. ¿Querés arrancar? ¿Querés mejorar tu economía? ¿Querés mejorar tu salud? ¿Querés emprender en este negocio? ¿Cómo arrancaste? Estarás preguntando. En la descripción de este video vas a encontrar un link que te va a llegar a mi portal donde vas a ver mi nombre como presentador, Pico Rodrigo Javier, y abajo una seguidilla de campos que vas a tener que completar como datos personales, dirección del envío para recibir tu kit y por último el pago, que lo podés hacer a través de Mercado Pago con los medios que ya tenés vinculados, o sea, tus tarjetas de crédito o de débito, o lo podés hacer por Rappi Pago que son las dos opciones que te brindan. Por Rappi Pago, obviamente, siempre en efectivo o con tarjeta de débito. ¿Qué te va a llegar? En un lapso de entre 3 y 6 días, depende de dónde te encuentres, el kit de afiliación. Esta mochila que es acá, que contiene revista con material empresarial. Un producto energizante para que consumas. Y una botella de agua, que es la que utilizamos en nuestra empresa. El valor de esta mochila, actualmente, hoy 23 de enero del 2022, es de $1.949 pesos. Apenas te firmes, a mí me va a llegar una notificación. De todas formas, ponete en contacto conmigo y desde el momento en que adquirís el kit, podemos empezar a trabajar. Y vamos a empezar a trabajar desde el momento en que te afilias, ya sea de forma presencial, que si te encontrás en la zona Punta Alta, Bahía Blanca, Bajo Hondo, o más o menos en un radio de hasta 200 kilómetros, yo me muevo personalmente para capacitarte. Y si estás un poco más lejos, en cualquier parte del país, porque esto lo podés hacer desde cualquier provincia, lo hacemos a través de videollamadas. Así que, bueno, no pierdas más tiempo, anda, métete en ese link y adquirí tu contrato. Nos vemos. ¡Gracias!